Bueno gente, pues estamos en un nuevo vídeo, así que ya sabéis que tenéis que hacer, darle like Y yo que me las piro, que está por aquí Jason El problema es que como no tenía sitio más hueco para poder grabar Hoy no hay intro A menos que no pase nada en este gameplay y por lo tanto esto no lo vayáis a ver, pero Entonces sí que habría intro, pero bueno Da igual, estamos con el super fumeta del hippie Así que si hay algún momento en que pueda meterme a bailar, pues lo voy a hacer O sea, suerte, quedo rápido porque todo justo también ha venido Jason Mira, en llamada está la policía, madre mía, madre mía tío Deciros que ayer lunes no subí vídeo por el tema de estudios Pues ya os avisé por eso de que esto podría pasar, que algunos días no subiese nada Pero es que no, no tuve el tiempo De hecho hoy tampoco es que lo mejor fuera grabar Pero bueno Pero Ah, que más da Me voy a arriesgar Y voy a grabar, voy a subir vídeos y eso Si puedo Bueno Pues es un buen momento para irnos de aquí No se ha agregado ninguno Voy a irme a la casa De delante Porque ahí está yendo otro Y no quiero entrar en su casa Porque a lo mejor Vale, parecería no he entrado Pues entonces voy a pasar a buscar en este Ahora me vas a decir que ya he buscado en todas Vaya tú Ah, que está ahí, coño No puede ser Vamos, Kipi, vamos ¡Salta! Vale Madre mía No, mierda No quería curarme Pero bueno Apareció ahí en medio el desgraciado Con trampa Eso en verdad es una pérdida de tiempo Porque te pueden hacer el coche Igual Pero como está aquí la batería Pues un poco Tiene igual Ah, coño Que solo hay No puede ser No puede ser, chico Ah, no puede ser Mierda Solo había esa ventana, tío No lo sabía Mierda Por favor Ay, soy Tommy Jarvis Perfecto Ay Casi me escapo, tío Si no hubiera Sido Por Lo de la trampa Me he que caer en la trampa, tío Es la primera vez que caigo de esta manera tan estúpida Pero no Es que no lo sabía No lo sabía A ver Voy a ir para ahí Porque está la gente Y la policía Ha salido a la otra Pues Yo me voy a ir escapando A ver Voy a intentar salvar a alguno Porque tengo una maja y tal Pero Madre mía Qué suerte Lo de Lo del Tommy Jarvis, tío De verdad Mira Ese también tiene escopeta Yo tengo navaja Así que eso es bueno Venga Venga, vamos Vamos Corre Corre, vamos Corre Eso no sirve De nada Tiene navaja Como nos mate a golpe Va a ver Ha puesto trampa Míralo Qué listo Vale Vale, yo me voy ya, tío Ya le he clavado Ya le he clavado a la navaja Lo he estuneado con la escopeta Había puesto trampas Pero las he visto Así que Míralo Uy, no se la ha comido de milagro, tío La ha rozado Bueno, pues ya está Pensaba que la había cagado Que no sé qué Con el Zipi Pero me he escapado Con Tommy Jarvis Por lo menos Voy a intentar subir Dos partidas Vale, hoy Así que bueno De momento Hasta luego Hasta luego